Y no me animó Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no Una vez más buscamos a través del tiempo El sueño de crecer y amar Cuánta verdad Quién maneja la balanza del bien y del mal Quién permite que me duerma o que muera en tus manos No hace falta que me mires No hace falta que lo digas Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Aunque las puertas se cierren Aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Yerba buena Nunca muere Gracias por ver el video 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 No hace falta No hace falta No hace falta decir No hace falta 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 decir No hace falta No hace falta que te insista No hace falta ¿La estamos pasando bien? ¿La estamos pasando bien? ¡Sí! Muy bien, esto la verdad que estoy viviendo un viejo sueño, un nuevo sueño, poder seguir estando cerca de ustedes, poder festejar esta vocación. Y eso es porque no pedí permiso de volar, así que vamos a hacer esa canción. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Estamos pasando increíble. Vamos a hacer una canción que creo que es una de esas canciones que yo compuse antes de grabar ninguno de los discos. Tiene que ver con esas cosas que yo componía muy emocionales. A ver si la conocen. ¡Gracias! 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 Gustavo Luciano en el banco Santiago Vázquez Virimbago Tablas Batería Sinusoye El maestro Horacio Montesano en la guitarra Mi compañero de muchos años El niño es Diego Ortelz en los teclados El niño Simón Quiroga Hijo del gran Willy Quiroga Músico Mi compañero Norberto Filpe En la armónica y en el saxofón Si saco las conclusiones de mi vida Creo que todo, casi todo irá mejor Si recono las historias ya vividas Siento cerca la presencia de mi Dios Y recordaré a los que me acompañaron Y recordaré a mi padre en su sillón Y recuerdo cada beso Cada abrazo Y las manos que me brindan su calor Las mujeres que por mi cuerpo pasaron Y la novia quien le entregue mi canción Si la muerte es el final de este camino Agradezco tener lleno el corazón Y si puedo sentir que nada he perdido Cada recuerdo estará lleno de amor Y la verdad he perdido Y recordaré a los que me acompañaron Y recordaré a mi padre en su sillón Si recuerdo cada beso Y cada abrazo Y las manos que me brindan su calor Las mujeres que por mi cuerpo pasaron Y la novia quien le entregue mi canción Si la muerte es el final de este camino Si la muerte es el final de este camino Y la muerte es el final de este camino Y la muerte es el final de este camino Y la muerte es el final de este camino Y la muerte es el final de este camino Muchísimas gracias Gracias Mis queridos compañeros Un fuerte aplauso para ellos Me voy a poner el punji Un fuerte aplauso para ellos Tal vez crea que fue en vano Les dibujé del pasado Todo lo que Urano quiero ver Tal vez dije demasiado La palabra enamorado Quien lo puede saber Tal vez me aburra en mi cuarto O improvise en el teclado Siempre en la misma canción Tal vez olvidé las cosas Tan lejanas, tan hermosas Que sentí una vez Hoy más solo y más cansado El payaso enamorado Lloro en medio del salón Ya no escucho los aplausos Solo el eco del pasado Y esta lágrima en mi voz Hoy camino de costado Con mis sueños oxidados Preso en el ayer Tal vez me sienta aliviado Y si digo que olvidado Mentiré otra vez Mentiré otra vez Hablando de tangos Y hablando de maestros Y también es un poco el símbolo De lo que estos años Han hecho conmigo Hoy no solamente estamos Digamos tratando de celebrar 20 años de canciones Si no lo que pasa conmigo ahora La música que estoy haciendo ahora Las cosas que siento Y las que tengo ganas de decir Y algunas han salido en conjunto En una composición En forma de tango Con otro gran maestro Que admiro y que quiero Es el señor Lucho González En la guitarra En una canción que hemos compuesto Entre los dos Ahí va Quizás este sea un tango Para después del dos mil Quizás esta milonga nueva Pueda expresar mi sentir Pero me cubre la emoción Igual que a dos del año mil Que me arrullaban desde niño Con una milonga así Este es un tango Ni burlón Ni compadrito Ya lo sé No habla de barrios Ni de putas Ni tiene acento francés Este es un tango Irrepuestrable Disfrazado de canción Del Buenos Aires Que nos pompe el corazón Soy el que viene De madrugada Soy el que enciende La pasión del arrabal Soy el que entrega Todo por nada Soy el que pone el corazón Si oigo silbar esta canción ¡Vamos! 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 Soy el que viene de madrugada, soy el que enciende la pasión del arrabal. Soy el que entrega todo por nada, soy el que pone el corazón. Si oigo silbar esta canción. Este es un tangor y burlón, compadrito, ya lo sé. No habla de barrio, ni de puta, ni tiene asunto francés. Es un tango irresistible, disfrazado de canción del Buenos Aires, que nos rompe el corazón. Maestro Lucho González, Carlos Bueno en el Bandoneón.